Bueno, porque también hubo. Hubo gole y en este caso tanto San Jorge y Centro jugaron, aquí en Brinkman los dos hicieron las veces de local por la fecha número 4 de la Morderense. Bueno, aquí vemos a Centro, en este caso, en donde Centro recibió a Esportivo Balearia, ¿sí? En donde fue derrota en Sub-12-2-1 y después Centro ya ganó en Sub-13-2-0, Sub-14-2-0, Sub-16-2-0 y Sub-18-2-0 también, ¿sí? Recordemos antes, Esportivo Balearia, ¿sí? Bien, esta es la fecha 4, como decíamos, bueno, vamos a aprovechar para ver un ratito, ¿sí? A las chicas allí, se llegó nuestro compañero Gustavo Rojas, como siempre, recorriendo las canchas, recorriendo los polideportivos de la ciudad para tomar un poco las imágenes que nos dejan. En este caso, Centro recibió a Esportivo Balearia, un centro que también en volei viene haciendo un gran trabajo, que suele tener buenos resultados también, y bueno, y con un polideportivo que siempre está lleno de actividades. Allí, alguna, ¿puede ser que era Julia Acuña, que la vi? Sí, 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 Juli. Sí, ahí está Juli, la hija de nuestro amigo Alexis, que seguramente no está viendo, siempre no. Siempre que puede nos vea, es un horario de la tarde, sí. Exactamente, algún horario siempre se le llega a complicar. Pero decíamos, bueno, aquí está el centro y vamos a pasar también a ver las imágenes. Usted decía, al no ser un deporte, ahora se usa un término invasivo, porque las camisetas eran muy parecidas. Muy parecidas. Y acá no le erramos mucho tampoco con los parecidos. Están parecidos, ¿verdad? Y acá hay una red en el medio y que no pasan de largo, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, en este caso estamos viendo a las chicas de San Jorge, que recibieron también el día viernes a la noche al cultural de La Paquita. Vamos a repasar los resultados de las chicas dirigidas por la profe Rita Mercado. Bueno, en San Jorge decíamos que fue en sub-12, derrota 2-1. Ahí nos repasaban incluso los parciales, 17-25, 27-7 y 9-15. En sub-13 fue derrota también 2-1, en parciales de 28-26, 16-25 y 8-15. Sub-14-2-0, parciales de 17-25 y 11-25. Y en sub-16 también fue 2-0, con parciales de 15-25 y 9-25. Allí para las chicas de San Jorge que recibieron al cultural de La Paquita. Bien, fecha 4, como decíamos también, de la Liga de la Morterencia. Aprovechamos para ver un ratito a las chicas. San Jorge que viene en un crecimiento grande en la disciplina. Recordamos que ya desde hace un tiempo están trabajando. Y contra un rival como es el cultural de La Paquita, que normalmente suele ser... Es uno de los fuertes de La Paquita, ¿no? El volei. Siempre, en todas las categorías, compiten de muy buena manera las chicas de La Paquita, ¿no? Allí vemos algunas imágenes también, decíamos. Esto se fue dando el viernes por la tarde-noche. Exactamente, viernes por la noche. Allí las imágenes, le agradecemos otra vez a Gustavo que pasó de un podio al otro, ¿sí? Para tomar las distintas imágenes. Se metió el surdazo, no pudo pasar la línea. Ahí está. Se llevó la línea a Córdoba. ¿A usted las conoce algunas? Sí, sí, son alumnos del colegio. Las chicas del colegio. Ahí está, mirá. Bueno. Claro. Ahí nos aportan datos de la afuera. Le contamos a la gente que nos aportan datos también de la afuera. Decíamos que, bueno, allí está el voley y vamos a seguir con el voley porque nos vamos de las más chicas de la formación.